Madera, ¿viene esta canción que dice? Y yo y Pezuño No se puede morir Morir, mucho menos por ti ¡Ajá! Y ahora Para toda la gente sabrosa del Perú América y el mundo De Calda Toño y su grupo ¡Centilla! ¿Qué te quiere? Tú gordito, cariñoso ¿Qué te quiere? ¿Quién es? ¿Quién es? La gente de Breña Por favor Para la gente de Lagucino Para la gente de Villahermosa Para Andi Al aire No se puede morir De amor Morir, mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena Ver a más Más lágrimas No te voy a dar El gusto de verme Orando, suplicando Y te gusta Que te busque Que te guíame Que te regue mi piel Pero no te voy a dar Ese gusto No, 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 no No se puede morir de amor Te lo dice Te lo dice Antonio Domínguez Para confecciones Para confecciones Te hizo Para ese quien José Inalves Fuente Fiedra Ajá Y aún más de 21 años Cantándole al amor El emperador de la plumbia No se puede morir de amor Morir, mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena El amar Más lágrimas No te voy a dar El gusto de verme Orando, suplicando Eso que a mí te gusta Que te busque Que te chíame Que te regue mi piel Pero no te voy a dar Ese gusto Será para la gente Santiago de Chile La gente de Santiago de Chile Con cariño José Antonio Pionce Santiago de Chile No te voy a dar El gusto de verme Orando, suplicando Eso que a mí te gusta Que te busque Que te chíame Que te regue mi piel Pero no te voy a dar Ese gusto Para el chinito Carlito Sakira Sakurai El Samurai Ese mi chinito Y estas son las canciones Que tú no conoces Canciones que tú no bailas Y hoy celebrando La celebrada El día de papá Yo juré Ante una imagen, olvidarme de tu amor Ante tu adiós, prometí de pronunciar tu nombre Y sacarte de mi corazón Ante tu adiós, por tu abandono Ver en verdad cada vez, pienso más en ti Y no sé disminar, ni sonreír Miento al decir, que aquí ya no te quiero Miento al decir, que aquí ya te olvidaba Si has olvidado Yo juré ante una imagen, olvidarme de tu amor Ante tu adiós, prometí de pronunciar tu nombre Y sacarte de mi corazón Ante tu adiós, por tu abandono Ver en verdad cada vez, pienso más en ti Y no sé disminar, ni sonreír Miento al decir, que aquí ya no te quiero Miento al decir, que aquí ya te olvidaba Seguimos bailando Seguimos rompiendo esquemas a nivel nacional e internacional Ok Se juntaron los compadres Natalia y Domínguez Somos Kitty Para el pequeño Taipar En parte de su papito El gran Besuña La familia Domínguez Y la palma, las palmas arriba Señoras y señores Bueno Primero gusto, ah